Estad preparados con vuestras lámparas encendidas. Sed como siervos que están esperando a que su amo regrese de una boda, para abrirle a la puerta tan pronto como llegue y llame. Felices los siervos a quienes su amo encuentre despiertos cuando llegue. En verdad os digo que el amo mismo los hará sentarse a la mesa y se dispondrá a servirles la comida. Aunque llegue la bella noche o de madrugada, si los encuentras despiertos, felices esos siervos. Y sabes esto, que si el dueño de una casa supiera a qué hora va a llegar el ladrón, se quedaría despierto y no dejaría que le abrieran su casa para robar. Vosotros estad también preparados, porque cuando menos lo penséis, vendrá el hijo del hombre. Vosotros estadounidenses, vendrá el hijo del hombre. Vosotros estadounidenses, vendrá el hijo del hombre.